En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de discutir los beneficios de la elaboración de presupuestos. Si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, este es un tipo de pregunta de ensayo muy abierta, nuestro objetivo es ampliar la pregunta de ensayo. Si tenemos esto en un formato de prueba, obviamente queremos expandir la pregunta para que sea más probable que recoja tantos puntos como sea posible, si vemos esto en la discusión, entonces nuestro objetivo es expandirnos para recoger tantos puntos dentro de esa discusión. Por supuesto, de nuevo, este es un tipo de pregunta muy abierta, por lo que podemos profundizar en ella y profundizar en muchas tangentes si así lo decidimos para tratar de recoger tantos puntos como podamos o contribuir a la discusión. Ahora bien, uno de los beneficios del presupuesto es, por supuesto, que nos da esa orientación futura. Miramos hacia el futuro. El propósito del presupuesto es que pensemos y proyectemos hacia el futuro. Cuando pensamos en el futuro, generalmente tenemos, más o menos nuestra visión, nuestra declaración de misión, hacia el futuro. El presupuesto nos ayuda a hacer esa visión más concreta, dividiendo esa visión en pedazos digeribles, pedazos como un año, y luego en un trimestre, posiblemente, y luego en mensual, posiblemente, e ir bajando a partir de ahí, para que tengamos esos objetivos alcanzables en el futuro. Así que esa es una de las cosas que puede hacer por nosotros como empresa. Puede tener una idea del objetivo general, hacer que las empresas miren hacia el futuro, para poder obtener esa visión general, pero también dividirla en los trozos digeribles, y los pasos que se necesitarán en el futuro cercano, generalmente un año. El presupuesto, por supuesto, nos ayuda a coordinar nuestras actividades comerciales. Así que el presupuesto es, en esencia, el plan a corto plazo, el plan que va a salir a corto plazo. Tenemos esa visión. Va a coordinar nuestras actividades a corto plazo, y nos ayudará a estar básicamente todos en la misma página, con suerte poniéndonos de acuerdo en todo dentro de la misma página. Eso también significa que el presupuesto va a ser una oportunidad para motivar a los empleados. Ese va a ser uno de los factores clave, posiblemente uno que no se toca tantas veces cuando consideramos el presupuesto. En otras palabras, a menudo pensamos en la gerencia que llega, y simplemente establece el presupuesto y luego lo comunica y dice, oye, esto es lo que vamos a hacer, y luego básicamente lidera el camino. Pero lo que realmente queremos ver es que el presupuesto se produzca de abajo hacia arriba, y a menudo lo veremos, especialmente en las empresas más grandes. De nuevo, en una empresa pequeña, ese podría ser el caso, el dueño de la empresa va a decir, oye, esto es lo que estamos haciendo. Yo tengo la visión. Voy a aplicar la visión. Sé a dónde vamos. Sé cómo hacer esto. Tengo la mejor idea de cuál será la visión. Pero una vez que la empresa vuelve a crecer, la visión está ahí por parte de la alta dirección, pero el presupuesto, el plan anual. ¿Cómo vamos a llegar paso a paso a esa visión? Va a ser algo que va a ser necesario de cada departamento. Vamos a tener que obtener esa información de cada departamento, porque el CEO, el CFO, es demasiado grande para que sepan realmente qué es lo mejor que se puede hacer en cada departamento, o cuáles son los datos de cada departamento. Así que por esa razón, logísticamente y por el hecho de que queremos ser capaces de involucrar a todos en el proceso, vamos a tener un enfoque de abajo hacia arriba, increíble a menudo. Y eso significa que hay una gran oportunidad de tener básicamente comunicación a través del proceso de presupuestación, con suerte tener a todos los que están involucrados o afectados por el presupuesto, dando su opinión en el presupuesto, sintiendo que están involucrados en la creación del presupuesto y, por lo tanto, también invertidos en la implementación del presupuesto. Entonces, obviamente, no estamos hablando de una democracia en la corporación. Así que no piensen que todos vamos a votar sobre el presupuesto. Y ya sabes, la mayoría de los votos ganan algo así. Tiene que ser aprobado por la alta dirección, obviamente, pero si podemos abordar el proceso de presupuestación, el rendimiento del presupuesto, y hacer que todos sientan que el proceso es bueno, entonces realmente se puede mejorar la moral de la empresa y hacer que todos inviertan realmente, por lo tanto, definitivamente trabajen mejor para aplicar el presupuesto. Así que ese va a ser un factor clave. De nuevo, uno que a menudo no se menciona en muchas preguntas de discusión, al menos al principio o en las preguntas de ensayo, el presupuesto también proporciona la base sobre la cual se hará la evaluación. Así que vamos a decir, oye, esto es lo que esperamos hacer. Esto es lo que queremos que suceda y, por lo tanto, una vez que pasa el tiempo, podemos comparar lo que realmente sucedió con lo que presupuestamos que suceda. Ese va a ser el objetivo del presupuesto. Si no tenemos un objetivo, si no le damos a la gente objetivos, específicamente objetivos que puedan alcanzar y sobre los que tengan control, entonces no podemos evaluar realmente cómo lo están haciendo. Así que tenemos que tener el presupuesto ahora. Ten en cuenta que va a haber muchas trampas en esa evaluación, por supuesto, y puede entrar en muchos detalles sobre cómo establecer las metas correctas y todo eso, simplemente. Pero podríamos entrar en el hecho de que si las metas son demasiado difíciles, inalcanzables, entonces las personas se desaniman y comienzan a simplemente, es posible que no tengan un buen rendimiento. Y si las metas son demasiado bajas, entonces las personas superarán las metas y no serán desafiadas en absoluto, y es posible que lo hagan. No menciones el caso de que los objetivos son demasiado bajos, porque quieren un objetivo despejable. Quieren que sea fácil en algún caso, pero no será un desafío y, por lo tanto, no optimizarán el rendimiento. Probablemente no sea bueno para el empleado o, obviamente, también para la empresa. Así que puedes entrar, ya sabes, en cuál es la mejor manera de elegir el mejor objetivo. Hay un montón de otros tipos de problemas con el establecimiento de objetivos y la motivación, incluidas cosas como la compensación por alcanzar la meta. Si hay muchos incentivos, muchos bonos y demás, para alcanzar la meta, entonces hay incentivos para el fraude, o para que algunos vean simplemente presión, mucha presión, para alcanzar esos objetivos. Por todo eso y por lo que podría ser así, eso podría perjudicar el rendimiento futuro, y llevar a la gente a hacer cosas que no son éticas o que dañan la visión a largo plazo para lograr el objetivo a corto plazo, que no es realmente lo que queremos. Queremos desafiar a las personas a alcanzar el objetivo, pero manteniendo intacta la visión a largo plazo. Y, por supuesto, no queremos animar a nadie a hacer nada que no sea ético, lo que, de nuevo, no sería bueno para ellos, ni para la empresa, ni para nuestra visión a largo plazo. Una vez que se ha creado el presupuesto, tenemos el proceso de comunicación para crear el presupuesto una vez que esté hecho, una vez que se haya tomado la decisión, una vez que hayamos finalizado el presupuesto, el presupuesto va a ser una gran herramienta para que comuniquemos cuáles son nuestros objetivos en toda la empresa. Así que quieres mantener esos dos separados. Obviamente, para hacer el presupuesto, vamos a tener el comité de presupuesto. Tenemos a todo el mundo unido. Tenemos un proceso de comunicación. Esperemos que construyamos una buena relación con todo el mundo, y es un gran proceso de comunicación. Una vez hecho, una vez tomadas las decisiones, entonces no hay más, realmente negociación sobre el presupuesto que ha pasado el tiempo. Ahora la comunicación debe orientarse hacia la ejecución del presupuesto. Y el presupuesto, si se hace bien, es una gran herramienta para la implementación. Puedes tomar el presupuesto, oye, aquí está nuestra hoja de ruta, esto es lo que esperamos que suceda, esto es lo que todos acordamos, esto es en lo que todos invirtieron. Y por lo tanto, y luego podemos comunicar cuáles son los objetivos. Por lo tanto, el presupuesto debe ser una herramienta para la comunicación del plan una vez que se ha elaborado el presupuesto.